¿Cuál fue la oportunidad de ganar el campeonato? ¿Cuál fue la oportunidad de ganar el campeonato? Porque por ahí a la gente le parece que fue, porque yo jugaba y trabajaba, o sea, algunos dicen, ¿no tenés fotos? No tenía tiempo para irme para dar la foto, realmente, pero no era porque no tenía, no tengo hábitos de fotografía, pero para la gente que pasa mucho tiempo sin ir, o que ha pasado tiempo sin ir, cuando dicen, no, le llama la atención lo que ha cambiado que está aquí. Pero sí, yo he volteado vestuario, he hecho despiendo al bañil, he subido a arreglar techo, lo que he podido hacer manualmente le hemos metido palo a lo loco, digamos. Y además el esfuerzo o la inteligencia de saber cómo sostenerlo económicamente cuando hoy los servicios son muy caros, el mantenimiento, si quieres mejorar un club, mejorar una estructura cuesta mucho dinero también, ¿no? Sí, ni hablar. Sí, mirá, por ahí uno, a través de, indirectamente de la profesión que tiene, sabe que son necesarios tener más ingresos que gasto. Y bueno, con Sergio creo que fuimos administrando muy, muy bien el club, hemos logrado tener mucha gente con voluntad. Yo siempre recalco por ahí, a mena de lo deportivo, que argentino por ahí, como todos los clubes, pero si vos analizás la historia de los últimos 40 años, de los clubes de desarrollo, me parece que es un ejemplo social, digamos. Un ejemplo social de que las cosas se logran, con esfuerzo, con trabajo, con responsabilidad, con honestidad, se logran. Sí. Tardás mucho más, eso sí, pero lo lográs. O sea, es paciencia y esfuerzo, paciencia y esfuerzo, y continuidad, y continuidad. ¿Oye, el club tiene básquetbol, tiene fútbol? Tenemos básquet y fútbol. Sí, claro. Y nada más. Las bochas no continuaron. Fijate vos, los parangones de la vida. El contrasentido, digamos. Claro. Cuando le fui a decir a mi papá que íbamos a sacar las bochas en el club, porque realmente no había gente que se preocupara, salvo este señor Rodríguez, papá de Pichu, uno de los chicos, uno de los veteranos del club, que colabora siempre, no había quien se ocupara. Y entonces, bueno, era un espacio, hoy en día los espacios en los clubes no pueden estar vacíos de gusto, salvo que sea un lugar de esparcimiento. Sí. Pero salió la posibilidad de armar un pelotero para financiar la actividad deportiva, charlamos con Sergio y sí, él me dio la aprobación, que era, digamos, él tiene más historia que yo dentro del club, porque es casi nacido ahí. Y dije, sí, no hay nadie que se ocupe, métanle. Y bueno, hoy tenemos una canchita auxiliar, lo hemos ido acomodando a medida de las necesidades. Pero sí, me costó una charla con papá. Sí, dos charlas duras tuve con papá. Esa y cuando me fui a jugar, siendo él dirigente del club de pelota, casi presidente de la subcomisión de básquet, me fui a jugar a San Cayetano. Pero en el club de pelota nos habían dicho que los que estábamos estudiando en Bahía no nos iban a traer y ya yo tenía 22 años, 23. Claro, quería seguir jugando. Quería seguir jugando. Surgió lo de San Cayetano y bienvenido a San Cayetano. ¿Cuál fue el mejor equipo que integraste? Independiente de San Cayetano del año 77, 78. Sí. Paralelizado hoy, si los medios de comunicación hubieran sido los de hoy en aquel entonces, era un equipo que nosotros le ganábamos a todo el equipo de la zona. ¿O vos medios? ¿O eso fue más adelante? Sí, no, no. Ellos eran los oriundos. Eran los oriundos. Gómez, Osdí, los dos hermanos de Osdí, un chico de Aramburo, había un montón de pibes jovencitos. Nos dirigía Orlando Pérez y de afuera era un muchacho Horasi que era de Bahía y Pedro Corrales y yo. Y realmente hicimos unas campañas bárbaras. La gente de San Cayetano nos recuerda. A la gente de Tres de Arroyo me cuesta hacerle entender cómo es la cuestión con San Cayetano. Bueno, el año pasado fuimos a ver una final, nos invitaron que fuéramos a verla con Pedro Corrales. Y Pedro siempre estuvo alejado. El Vasquez dejó de jugarse, fue a España, pero no estuvo muy ligado al deporte. Y yo he ido un montón de veces a San Cayetano, por Argentino Junior, por Costa Azul en alguna época que jugué. Siempre la recepción era tremenda para mí. El afecto de la gente. Entonces le digo, Pedro, preparate porque acá nosotros somos Ginóbil y Pepe Sánchez para esta gente. Es así. ¿Te parece? Le digo, va a ver. Efectivamente, entramos al polideportivo, estaba lleno. La gente se paró, de aplaudirnos. Yo no, sorprendido, pero Pedro se quedó asombrado, viste. Notas por televisión antes de empezar el partido, gente de otros clubes que te vienen a saludar. Ir a saludar gente re veterana de cuando nosotros éramos jugadores, yo era dirigente, que se emocionan hasta las lágrimas de verlo. Gente que viene con gente de tu edad o de mi edad o más grande que nosotros, Héctor, que viene con los nietos y te saca una foto a vos. Claro. Y a uno le da vergüenza, porque sí, ¿qué hicimos nosotros? Nada. Pero bueno, a los tipos les pegamos. Dejando un muy buen recuerdo por imagen personal también, por comportamiento, por rendimiento en la cancha, por una serie de cosas. Sí, siempre en eso fuimos muy responsables. Nunca vinimos gordos, mal entrenados. Siempre, pero era la pasión que tenía. Había un señor que no recuerdo cómo era, diligente y técnico, fue muy conocido. El señor que vos decís de ser Omar Parraché. Exactamente. Exactamente. Que estuvo, vino a la fiesta que vos decías hoy de... Una figura. Sí, un señor del gimnasio. Tiene su nombre, es un hombre de 90 años que sigue estando legal. Hay una foto que la tengo guardadita por ahí, en la cual él está poniéndole una curita, un chiquitito, en el dedo, que es una foto de reliquia de un club, digamos. ¿Y estaba Falero Gutiérrez? Sigue estando. O sea, Falero Gutiérrez, creo que es un desarrollense radicado en San Cayetano, de toda la vida, sí. He ido a compartir cenas con ellos, cenas de aniversario. Siempre nos invitan cuando son las cenas de aniversario, a mí, a los corrales, porque Vicente no jugó en Huracán, no jugó en Huracán, perdón. No jugó en San Cayetano, pero también fue un viaje que hicieron ellos a Misiones, que yo no pude ir porque yo estaba estudiando, y quedó muy buen recuerdo, así que Vicente empezó a hacer contra, también participó en esas cenas y homenajes. Teniendo en cuenta que tu padre fue un excelente dirigente y que a vos te va muy bien como dirigente también, ¿cuál es un poco el norte para un dirigente? ¿Cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta para llevar a una institución por un camino correcto? No es sencillo, porque por ahí el camino correcto significa ganar campeonatos para un montón de gente, ¿viste? Pero no es absoluto eso. No, no, yo creo que no, para nada. Nosotros estuvimos en Argentina, arrancamos y estuvimos 20 años hasta que ganamos, tuvimos como 16, qué sé yo, 16 años hasta que ganamos el primer torneo de billones menores. Y después, estuvimos como 20 años hasta que ganamos el primer torneo de primera, y las ganas siempre fueron las mismas. A ver, es difícil comparar a Argentino con los otros clubes, porque los otros clubes ya estaban hechos. Argentino tenía una parte de infraestructura, pero no había gente que estuviera sosteniéndola. Entonces, para nosotros fue sostener y crecer, siempre proyectando y decir, no hace falta tal cosa. A ver, a modo de anécdota, salíamos con los chicos del club a jugar y a mí me veían en una tribuna caminando y viendo con los pies cuánto me dio la tribuna, cuánto me dio del vestuario. Todavía se acuerdan de eso. Ganando experiencia para futbolismo. Claro, aprovechando, para qué va a inventar si hay algo que ya está hecho. Entonces, bueno, después tratar de tener continuidad con la gente que dirige, más allá de los éxitos, cumplir con los compromisos económicos adquiridos siempre. O sea, yo creo que Argentinos Union siempre ha sido, siempre han honrado sus deudas, en todo aspecto, digamos, a nivel asociación, a nivel liga, a nivel proveedores. Es más, hace un montón de años tuvimos un accidente, un accidente, entre comillas, un chico agredió un juez, le fracturó la mandíbula y lo atendimos hasta que un poco más éramos los dentistas nosotros. Un poco respetar eso y eso te abre, te da un cierto respeto de parte de la gente. Cuando ven que vos nos dilapidás el esfuerzo, la gente te apoya, o sea, vos vas a tocar una puerta y dices, mirá, vamos a hacer tal cosa, y sos creíble. No es que te la gastaste en dos americanos para ganar un torneo, o tres directores técnicos y los cambiaste porque perdían y la culpa no la tienen. Pero eso es filosofía, ¿no? Porque de alguna forma hay clubes que han invertido mucho dinero en los planteles, en querer ganar un campeonato, les quedó una copa en la vitrina y alguna fotografía y nada más. Mirá. Y después algunos clubes estarán desaparecidos después, no hay que dar la foto y la copa. Y en otros casos se busca un poco un equilibrio prudente como para andar bien compitiendo, pero además creciendo como institución, ¿no? Mirá, lo que pasa es que si vos creces como institución, se te abre la posibilidad de brindar más socialmente, digamos. O sea, ojalá el club tuviera softball, por decir, o handball. Ahora estábamos en los prolegómenos de hacer un tinglado en un terreno que tenemos atrás para afirmar el tema del basque femenino. Este tema del corona nos cortó al medio, tenemos que esperar. Pero siempre le buscamos la vuelta de tener a la gente que tenemos bien atendida o lo mejor que podemos y brindarle más espacio. Entonces, pasa un poco por ahí. Vos te armás un equipo semi-profesional, te cuesta un montón de plata que no la podés invertir. Y por ahí la filosofía en la que coincidimos con Sergio, que somos los dirigentes de cabeza de cada una de las actividades, es en no caer en esa, es decir, vamos a salir campeón, cueste lo que cueste. Argentino Junior jugó una final a modo de anécdota. En el año 2012, final de la provincia de Buenos Aires, de basque. Perdimos con Unión Vecinal de La Plata y a los 15 días nos invitó a la Confederación Argentina a jugar el torneo federal, que es el tercer torneo en escalones de la Liga Nacional de Basque. Nos dijeron lo que teníamos que hacer, me puse a sacar cuenta y dijimos no. Se ofendieron algunos de los... no se ofendieron. Les habrá dado un poco de bronca al técnico de algunos de los jugadores, pero no lo podíamos hacer. O sea, era tirarse de cabeza una pileta llena de tiburones. Sabíamos que en un año... Hipotecar de alguna forma. Hipotecar el club. Hipotecar el club. Entonces no tenía sentido. A ver, si yo hubiera entrado seguramente... Si yo, si el club hubiera entrado seguramente hubiera habido 75 notas de periodismo, jugadores contratados, toda esa historia. Pero por ahí, uno de temeroso, porque nos ha costado mucho hacerlo, porque en definitiva es lo que te decía hace un rato. Nosotros agarramos alguna estructura hecha, pero semi-abandonada, digamos, sin gente que siguiese la continuidad. Como le tenemos miedo a volver a eso, le tuvimos siempre miedo a volver a eso, no quisimos arriesgar, ni nosotros ni la gente del fútbol, porque por ahí armada una cosa. Es decir, argentino cuando ha ascendido al fútbol, ha ascendido con los chicos del club y algún refuerzo. No trajo 14 jugadores para ascender y después otra vez a segunda. Claro. Has sido un jugador exitoso, has sido un dirigente exitoso y no sos, tenés una empresa exitosa. ¿Qué otra cosa aspirás de la vida? ¿Tenés una muy buena familia? Sí. No, yo creo que soy un tipo que he tenido mucha suerte y mucha fortuna en esto. En lo de vivir, porque uno transita por la vida, después te va tocando lo que te va tocando. Aspiraciones económicas ninguna, nunca fui de tener aspiraciones económicas porque si querés charlar con gente conocida, conocida mía, a ver qué opinan. Pero siempre traté de priorizar mi bienestar, por supuesto, pero el bienestar de la gente que está cerca. Siempre traté de que mi empleado, mi empleado, la gente que trabaja conmigo tenga la posibilidad de tener su casa, su auto, su veraneo, su casa en Claromecó, su... va, 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 va. Lo que uno pretende para uno, digamos. Te digo más. Por ahí la gente no lo sabe. Nosotros atrás del transporte hay un barrio. Ese barrio era un terreno, lo quiso comprar la gente de Olimpo en algún momento para tenerlo de cancha de seguridad. Nosotros lo donamos para que hicieran vivienda con transporte de cohesos. O sea, está bien, la decisión la tomamos en ese momento. La donamos para que hubiera 60 viviendas más. Que era un capital importantísimo para el transporte. Pero en ese momento nos pareció que era mucho más importante que hubiera 60 viviendas para gente de laburo, gente de trabajo, que tuviera la posibilidad de, vos viste lo que es el invierno nuestro, es cruento. Es decir, estar cubijado que tener otro camión o una camioneta más o un departamento en La Plata para alquilar. Capaz que, o en La Plata, o en La Plata, o ahí hablán, qué sé yo. Nos pareció más positivo eso. Y bueno, lo hicimos y no estoy arrepentido. Por supuesto. Grillo, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a usted por dar a conocer un poco la vida de uno y del resto de la gente del desarrollo. Una vida realmente ejemplar. Lo invitamos porque sabemos de su trayectoria, de su bonovía. Pero además nos enteramos muchas cosas más como seguramente lo harán nuestros televidentes y la gente que lo vea después en YouTube en nuestro canal Séptima Noche. El contador César Boizueta. Exitoso, como decíamos, en todo lo que ha aprendido en la vida. Orgulloso de estar trabajando con sus hijos y también, por supuesto, con mucho por hacer. Nos encontramos en Siete Días Más, en Séptima Noche, en Celta Televisión, desde La Perla, con la cámara de Ariel Wolfgang. Hasta ese encuentro. La Perla, con la cámara de Ariel Wolfgang. Hasta ese encuentro.